Primero los acorraló el destino. Se sabe lo que tiene en la bota. Y luego los encerraron sus propios errores. Estoy con la policía que me encontró cocaína en las botas que me regalaste. Me quieren culpar de algo. Arrepentidos. Nueva temporada. Estreno. Miércoles 6 de agosto a las 11 en NatGio.